Comienza una nueva manera de fijar los precios para el consumo de electricidad, pero las dudas están sembradas cuando falta muy poco para que empiece a ser utilizado. También crea confusión el llamado contador inteligente de la luz. Todavía quedan muchas cuestiones en el aire, pero más importante aún, los usuarios se preguntan si la luz será más barata o sucederá, más bien lo contrario. Al fin y al cabo de lo que se trata es de saber si estamos ante contadores inteligentes o una nueva idea para sacar cuartos. Al consumidor casi siempre todas estas cosas le cuestan más cara. Informativos con Cecilia López Saludos y bienvenidos a los servicios informativos de IMAX Televisión. Hoy es viernes 3 de julio y estos son los titulares que nos deja el día de hoy. El Consejo de Ministros anuncia el nombramiento de Marcial Marín como nuevo secretario de Estado de Educación. Conocemos las opiniones de los vecinos acerca del nuevo sistema de facturación de electricidad hora a hora. Les contamos en qué consiste el dispositivo que ha puesto en marcha la DGT para velar por la seguridad de cara al verano. Y en deportes conocemos a Alberto Vicente, nuevo entrenador del Salesianos Puerto Llano Fútbol Sala Femenino. Pues ahora sí, comenzamos. La vicesecretaria y portavoz del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, asegura que María Dolores Cospedal ha mantenido su soberbia hasta el último momento. Además cree que se marchará antes de las elecciones generales, pero si no lo hace no estará como diputada sin retribución económica. Cristina Maestre ha destacado el compromiso con la transparencia del nuevo presidente regional Emiliano García Page y como muestra de ello ha destacado el acuerdo en la mesa de las Cortes para que los consejeros del nuevo ejecutivo den cuenta en la Cámara Regional de sus cuentas y patrimonio. Mientras, la portavoz del Partido Socialista asegura que ahora Cospedal, en la oposición, pide lo que nunca hizo como presidenta. Se empeña en pedir lo que nunca hizo la presidenta saliente, que es dar cuentas de su patrimonio, dar cuentas de sus cuentas, dar cuentas de situación laboral, de situación profesional y de situación económica que están haciendo los consejeros y que ya ha hecho el propio presidente de Castilla-La Mancha cuando la presidenta Cospedal jamás se dignó a hacerlo. No nos casaremos de decirlo. Mientras el tiempo que pierda el Partido Popular en hacer ruido con eso, más nos creceremos nosotros, sacando pecho por una decisión que a nosotros nos llena de orgullo y es que lo primero que ha ordenado el presidente de Castilla-La Mancha ha sido que su futuro gobierno demuestra de honradez y de transparencia, cosa que el gobierno de Cospedal nunca hizo. Maestre también criticó la actitud de Cospedal durante el debate de investidura. La soberbia que hasta el último momento ha demostrado Cospedal, desde luego que deja un sabor amargo, principalmente a los ciudadanos que ven salir a una presidenta, como entró, llena de soberbia, de orgullo y desde luego con muy poquita humildad, que es precisamente lo que a los ciudadanos en buena parte le han sancionado. Además se refirió a las diferentes informaciones que hablan del futuro de Cospedal fuera de Castilla-La Mancha. Muchos nos tememos que más pronto que tarde, o como muy tarde de aquí a las generales, Cospedal ya habrá hecho las maletas. Pero sería bueno que mientras tanto explicara si se va a aplicar a sí misma lo que ha impuesto al resto de los diputados en ese afán de conculcar su derecho a la participación política. Que diga si va a quedarse aquí sin percibir ningún tipo de retribución. La verdad es que después de conocerla o de haberla conocido como la presidenta con tres sueldos y que más cobraba, la política que más cobraba de este país, mucho lo dudo. Por último, Maestre calificó como de positiva la bajada del desempleo el pasado mes, pero aseguró que hay que ser realista y no lanzar las campanas al vuelo porque en junio siempre baja el paro y todavía la tasa intercospedal sigue arrojando datos negativos en nuestra región. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, pide a los servicios de la Diputación que le ayuden a lograr un gobierno abierto. Este anuncia un estudio de todos los servicios de la institución provincial y de su personal. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha conocido a todos los jefes de servicio de la institución provincial y al personal habilitado nacional en el transcurso de una reunión que ha convocado con el objetivo de establecer líneas de trabajo coordinadas a desarrollar en lo sucesivo. Caballero, que ha estado acompañado por los seis vicepresidentes del equipo de gobierno, ha destacado el relevante papel que juegan los trabajadores de la institución en la eficaz gestión que se ha venido desarrollando. Ha añadido a este respecto que si hasta ahora han sido necesarios, en la actualidad son imprescindibles porque la renovación de cargos ha sido importante y precisan inicialmente de una mayor colaboración. Caballero ha explicado que mantendrá lo que la Diputación ha hecho bien, aunque ha añadido que se quieren implantar programas nuevos que tienen que ver, entre otras cosas, con la transparencia, la participación ciudadana y con el modelo de gobierno abierto. Ha apostado a sí mismo el presidente de la Diputación por la cercanía de puertas para adentro y ha pedido a los responsables de los servicios sugerencias e ideas sobre cómo hacer más transparente la Administración provincial y también acerca de la mejor manera de materializar la necesidad de participación que viene reclamando la sociedad. Ha comentado Caballero, por otro lado, tras remarcar su intención de trabajar en equipo, que se pondrá en marcha un proceso de estudio con la finalidad de saber, de forma fehaciente, la situación del personal de los distintos servicios y sobre el funcionamiento de los mismos para adecuarlos a las necesidades reales. El Consejo de Ministros anunciaba hoy el nombramiento de Marcial Marín como nuevo secretario de Estado de Educación. El actual consejero de la rama en funciones de Castilla-La Mancha pasa así a sustituir a Montserrat Gomendio, que abandonó el ministerio a finales de mayo para tomar posesión como nueva directora general adjunta en la OCDE. Tras la aprobación en Consejo de Ministros, Marín pasará a ser mano derecha del nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, nombrado hace una semana en sustitución de José Ignacio Bert. Con este movimiento, el Ejecutivo renueva su plantel justo a tiempo para lidiar con una creciente oposición a la LOMCE. Marín ejerció de consejero de Educación, Cultura y Deportes durante los cuatro años del gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Entre sus medidas como consejero constan, según los sindicatos, los recortes en educación más severos acometidos por cualquier comunidad autónoma en España. Y el secretario local de Izquierda Unida en Puerto Llano ha estado en Bruselas este viernes para participar en un encuentro con el director general en materia de energía de la Comisión Europea, Dominic Ristori. Sobre la situación han hablado del COGAS en Puerto Llano. Durante una hora aproximadamente, la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, los miembros del Comité de Empresa, José Antonio Alcaide y Jesús Crespo, y el compañero concejal y portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puerto Llano, Jesús Manchón, han puesto en conocimiento del mandatario europeo el proceso que realiza la planta de Puerto Llano para producir electricidad de forma limpia, defendiendo esta forma de generar energía. La eurodiputada de la formación de Izquierdas quiere defender en Bruselas lo que en España no se hace. Y desde aquí haremos todo lo posible por mantener la industria en España, además una industria como es el COGAS de energías limpias, de energías renovables y de una energía sostenible y por tanto, como ya hemos manifestado en otras ocasiones, seguiremos trabajando para que esta empresa esté abierta y consolide industria, tejido y población también en la zona de Puerto Llano. En la reunión se ha insistido en la importancia del diálogo social para solucionar este conflicto. Esta dirección general contactará con el Ministerio de Industria para informarse sobre los temas tratados en la reunión. Los miembros del Comité de Empresas les han entregado un dossier explicativo sobre el tema. Los trabajadores del COGAS, una vez más, seguimos con las movilizaciones, manifestándonos aquí ahora en Bruselas y hablando con el director general de Industria que nos ha atendido muy amablemente. Pensamos y valoramos como muy positiva la reunión. La comitiva ha valorado de manera positiva las diferencias en el trato a la hora de recibir a los trabajadores en Europa respecto al último contacto mantenido en el Ministerio de Industria el pasado día 1, donde fueron recibidos por un jefe de gabinete junto a una máquina de café del Ministerio de Energía, Industria y Turismo. Reafirmarnos en el compromiso que adquirimos con los trabajadores del COGAS, con la industria en Puerto Llano. Sabemos que es una ciudad que tiene su riqueza o tiene su riqueza exclusivamente de la industria. Hemos visto como el gobierno ha dejado morir por inanición a las renovables, a la energía solar dejando más de 1.500 puestos de trabajo en el paro y dentro de nuestras fuerzas, dentro de nuestras posibilidades, tanto los compañeros del COGAS como el resto de la industria en Puerto Llano obtendrán nuestro apoyo. Ristori se ha mostrado especialmente interesado en el modelo que lleva a cabo la central térmica ya que se alcanzan los valores que se persiguen en la Unión Europea en cuanto a investigación y medio ambiente. El nuevo sistema de facturación de electricidad hora a hora para los usuarios que ya tengan instalado un contador inteligente empezará a funcionar hoy, 1 de julio, de modo que los hogares podrán adaptar su consumo en función del precio del mercado en cada momento. Hoy hemos querido salir a la calle para conocer qué les parece a nuestros vecinos este nuevo sistema. Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ya hay cerca de 10 millones de hogares con este tipo de contadores, si bien no todos ellos dispondrán desde este miércoles del nuevo sistema de facturación, ya que el Ministerio de Industria ha concedido a las eléctricas un plazo máximo de adaptación de cuatro meses, hasta el 1 de octubre. El nuevo modelo en el que España es pionero en el mundo se aplicará para los consumidores que cuenten con la modalidad de precio regulado, el llamado precio voluntario al pequeño consumidor y que tengan un contador inteligente. Esto es, que sea digital, que esté telegestionado y que se encuentre integrado en el sistema. ¿Qué les parece a los vecinos? Voy a solicitarlo y me gusta revisar las facturas y creo que se pasa en siete pueblos. No, no, aún no me lo han colocado. Pero aparte de eso, no te lo puedo explicar bien porque como cada vez viene el recibo de una historia... Pues en general todavía no sé el resultado que puede llegar a dar. Si hay ahorro, pues naturalmente que sería... es interesante. Si vamos a seguir sin enterarnos de lo que pagamos en realidad, pues la verdad que nos podemos quedar como antes. No me lo han puesto. Hasta que no lo tenga no puedo opinar. Muy mal, muy mal. No, todavía no. Pero desde luego esto es un robo. Porque te meten cosas. No, que va. Ni idea. Además podrán acceder con unas claves a los datos personales de su consumo a través de la web de la distribuidora, en la que encontrarán además sus históricos de demanda e incluso comparaciones con el consumo medio del vecindario. Con el nuevo modelo, los consumidores podrán conocer a partir de las ocho y media en la web de Red Eléctrica Española el precio de la luz en cada hora del día siguiente, que será el resultado de la cotización en el mercado mayorista de electricidad, conocido como POOL. ¿Facilitará este modelo la lectura de los recibos? Creo que está bien. Por lo menos si lo ponen antes de que... o una previsión más o menos, puedes hacer unos cálculos de lo que vas a ir consumiendo. Va a servir para saturar las horas de consumo medios o mínimos, como pasaba con la tarifa plana. Creo que no sé si vamos... va... si en realidad al final sabemos lo que pagamos, porque es que el problema es que no sabemos lo que pagamos por una factura. Creo que no, pero bueno, tampoco lo sé. Pues yo creo que no. Bueno, ahí, ahí, ahí. A media. Pero a ver si nos dicen las horas que son y las que no son, porque de momento no sabemos nada. El regulador calcula que el 36% de los consumidores domésticos ya tiene este tipo de contador y que hay otros 1,2 millones de aparatos instalados pendientes de integrarse. Las eléctricas trabajan para cumplir un calendario de sustitución de contadores que obliga a reemplazar todo el parque antes de 2019. En todo caso, el nuevo sistema de facturación afectará sólo al coste de la energía, equivalente a cerca del 37% del recibo. Alrededor de otro 25% corresponde a impuestos, entre ellos el IVA, mientras que el 38% restante sirve para sufragar los costes regulados del sistema y se paga a través del término de potencia. Ecologistas en acción nos explican sus quejas en Onda Cero Puerto Llano respecto a ciertas actuaciones en el Parque Natural del Sur de la provincia. Los usuarios de la piscina municipal de Bolaños de Calatrava disfrutan de las remodelaciones que se han desarrollado en las instalaciones. Hoy las conocemos. Y como ya les avanzábamos en deportes, conocemos a Alberto Vicente, nuevo entrenador del Salesianos Puerto Llano Fútbol Sala Femenino. La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha el dispositivo de seguridad de cara al verano, un operativo especial con el objetivo de velar por la seguridad y la fluidez de la circulación en las carreteras de Castilla-La Mancha. Se prevé que durante los meses de julio y agosto se realicen 12.665.100 desplazamientos por las carreteras de nuestra región. La primera operación especial salida dará comienzo hoy y finalizará el 5 de julio a las 24 horas con una estimación de desplazamientos de cerca de 600.000 por las carreteras de Castilla-La Mancha. Se incrementará desde tráfico la vigilancia con tres cámaras intensivas a lo largo de los dos meses. La primera de ellas tiene como objetivo vigilar las condiciones de los vehículos que circulan por nuestras carreteras y se realizará del 6 al 12 de julio. La segunda, del 20 al 26 de julio, llevará a cabo una campaña de vigilancia del cumplimiento de los límites de velocidad y la tercera, la semana del 15 de agosto, en la que se intensificará la vigilancia y control de alcohol y drogas. El verano presenta respecto a la circulación por carretera otras características diferentes a las del resto del año. En este periodo, las condiciones meteorológicas son más benévolas, pero por el contrario, el tráfico presenta otras dificultades que inciden negativamente en la conducción, como son el mayor número de desplazamientos y, por tanto, circulación más intensa y congestionada, mayor tendencia a la conducción nocturna y un mayor número de trayectos en largo recorrido. A través de la página web de la Dirección General de Tráfico se puede consultar la localización de los radares fijos y de tramo, por carretera y por provincia. La Feria del Libro de Puerto Llano afronta su fin de semana grande con firmas, ofertas y actividades paralelas. Se trata de enriquecer la cultura en este principio del verano en el que se ha movido más negocio de lo previsto. Estos últimos días se espera que aumente todavía más la venta. Es que por segundo año consecutivo, después de una pausa a la que obligó la crisis económica, la Feria del Libro de Puerto Llano 2015 llega a su clausura con todo un fin de semana por delante. A lo largo de estos días se han dado cita a autores locales y comarcales que han firmado ejemplares de sus obras con notable éxito de público. La vocación comarcal de la feria ha hecho que haya días dedicados a otras ciudades vecinas, como Argamasilla de Calatrava o Almodóvar del Campo. Pues mucho, muy contenta que se sepa la historia, el patrimonio y todas las vivencias, tanto de Ignacio, de Ventura, de Tomás, de Argamasilla. Para la concejala de Cultura Rabanera, Estela Céspedes ha sido una ocasión fantástica para que se conozca a los magníficos escritores que tiene la localidad. Muy bien, esto es lo que se necesita. Argamasilla es muy potente en esto, en cultura siempre estamos en muchos actos y esperemos que sigamos así. Pero también conocidos escritores y profesionales de Puerto Llano como Eduardo Ejido se han reunido con sus lectores valorando muy positivamente esta feria del libro. Pues es fundamental el trabajo que hacen los libreros, los editores también la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Llano es importantísimo para que las personas que tenemos afición a la lectura y a la escritura, pues tengamos un espacio en el ámbito cultural de Puerto Llano. La última novela de Eduardo Ejido es un fiel ejemplo de las situaciones por las que pasan empresas y trabajadores en tiempos en los que se ha perdido mucho a la hora del respeto mutuo. Es El halcón peregrino. Pues la verdad es que quizás no será el más apropiado para recomendarlo. Pero bueno, es un libro que trata del mundo de la empresa, creo que es un libro de actualidad, que recoge el modo de vivir de mucha gente, porque todos trabajamos y si no, los que no trabajan desafortunadamente, pues también creo que pueden obtener unas pautas, no para encontrar trabajo lamentablemente, que entonces se vendería esto de maravilla, pero sí para conocer los entresijos del mundo empresarial. Este sábado María Dueñas también va a firmar ejemplares de su última novela, La Templanza. Ecologistas en Acción, Valle de Alcudia, se quejan de la actuación que se está llevando a cabo con el pretexto de prevenir o disminuir la extensión de posibles incendios. Se trata de trabajos que van en perjuicio de la naturaleza en el Parque Natural del Sur de la provincia. Nos lo han contado todo en Onda Cero, Puerto Llano. Estas labores las lleva a cabo la Dirección General de Montes de los Servicios Periféricos de Agricultura, con la autorización de la Dirección del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, dentro del cual están enclavados estos montes. El aumento de la anchura de los cortafuegos es exagerado, pues se llega a triplicar la de los originales, dejando a la vista unas pequeñas masas de bosque y matorral rodeadas de amplísimos cortafuegos totalmente desprovistos de vegetación. Contrariado con la gestión, realmente con toda la gestión que se realiza desde la Dirección del Parque Natural de Sierra de Alcudia, o de Valle de Alcudia y Sierra Madrona, porque esto es un detalle más de los muchos que llevamos ya denunciados, que nos parece que es que únicamente la Administración no se ocupa de gestionar bien este parque natural. El detalle de estas autopistas que se están haciendo en medio de los montes con la idea de que son cortafuegos, realmente nosotros creemos que es únicamente que no se está atendiendo bien a esta gestión del parque. Para completar el cuadro del destrozo, se ha estado quemando la vegetación arrancada en los mismos bordes de los cortafuegos, con los consiguientes riesgos de propagación de incendios, los mismos que dicen querer evitar con estos trabajos, debido sobre todo a las altas temperaturas que llevamos tiempo padeciendo en la región. Desde un punto de vista social, realmente estos cortafuegos, o la idea que se hacen de cortafuegos, validez realmente en caso de incendio tiene muy poca, pero lo que se está haciendo, que es arrasar completamente, arrancar toda la mata de cuajo, para hacer unos cortafuegos de muchísima anchura, lo que se hace es dejar el terreno listo para que cuando haya una poca lluvia, la erosión arrastre toda esta tierra, y lo único que se consigue es que todo este monte se vaya quedando sin su sostén. Pensamos además que la idea no es hacer cortafuegos, para prevenir los incendios, sino simplemente dejar para los cazadores, los apostaderos, donde se tenga más visibilidad para la caza y nada más. En lo que no se detienen ni en verano los ecologistas en Acción Valle de Alcudia es en las marchas senderistas, porque aseguran la mejor forma de cuidar la naturaleza es conocerla. Nosotros continuamos con la idea de hacer una ruta al mes, al menos, y claro, en esta época, pues ya el tiempo y las temperaturas aconsejan no hacerlo de día, por elevadas temperaturas, y empezamos a hacerlas en mi nocturna. Para esta primera ruta hemos pensado hacerlo en las Lagunas de Ruidera, acompañaremos a nuestros amigos de San Cajos, a Gamasilla de Alba, y haremos una ruta desde el Baño de las Mulas hasta el Castillo de Rocha Frida, y de vuelta, aunque por distintos caminos, para que no sea tan aburrida la ruta. Para evitar o minimizar los incendios, piensan que hay que aumentar la presencia y vigilancia personal in situ durante la época estival, en Montes y Caminos, lo que conllevaría una prevención y disuasión frente a los incendiarios, porque no nos podemos olvidar que casi todos los incendios tienen origen humano intencionado. La piscina municipal de Bolaños ha sido íntegramente remodelada tras una serie de adaptaciones y obras que mejorarán de forma notable el disfrute de las personas y usuarias. El concejal de Deportes, Julián Alberto Rubio, ha visitado las instalaciones y nos ha explicado en qué consisten. Tal y como ha explicado Rubio, la obra ha sido realizada gracias a la coordinación entre las concejalías de Deportes, Urbanismo y Parques y Jardines, al buen empeño de los técnicos de estas áreas y los trabajadores de los planes de empleo, así como la diligencia en la toma de decisiones por parte de nuestro alcalde a lo largo del proceso. Y es que tras detectar que faltaban metros de superficie de césped en la piscina municipal, desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Bolaños se han realizado una serie de cambios estructurales en esta instalación con el fin de aumentar los metros de césped. Elas, intentando mejorar el servicio y mejorando la instalación, fue mejorar la accesibilidad desde la entrada. De tal forma que hicimos rampas de acceso para personas con discapacidad en todas las zonas perimetrales de las piscinas. De esta forma, también quitando las vallas perimetrales y poniendo vallas perimetrales nuevas, hemos mejorado la accesibilidad al recinto, haciendo aceras mucho más accesibles y anchas. También se ha trasladado la pérgola asistente junto a la zona del bar, dando más metros de césped para los usuarios a la hora de tomar el sol, facilitando así la comodidad para los profesionales del bar y para sus usuarios, mediante la creación de dos ambientes diferenciados. A fin de dar mayor amplitud y aumentar la superficie de la zona de césped, se han retirado los bónimos en mal estado cercanos a la pista de tenis, lo que ha supuesto ganar otros 50 metros de césped adicionales. También de algunos árboles que estaban ya muy viejos y estaban peligrosos por el riesgo de caída y también porque las raíces que tenían esos árboles eran muy superficiales y no dejaban que creciese el césped. Se ha suprimido la acera perimetral que había alrededor de la zona de playa de la piscina mediana, instalándose una nueva valla más moderna, homologada y con más medidas de seguridad para los niños y situada más cerca de la zona perimetral de la piscina. El vaso o piscina grande ha sido sustituido y reformado por completo. Más o menos han sido esas las actuaciones que se han ido llevando a cabo aunque también hemos mejorado en algunos sentidos el sistema de depuración y también hemos mejorado todos los problemillas que teníamos de filtraciones de tuberías antiguas. pues le hemos hecho una inspección íntegra para ver en qué sitios podía haber las fugas. Según afirma el concejal de deportes todas estas acciones se suman a las reformas y las obras realizadas en la instalación deportiva que junto a los cambios estructurales a nivel administrativo y organizativo han contribuido a que se triplique el número de oferta de cursillos en el recinto y de abonos de temporada con un incremento de usuarios notable. Y seguimos con más información pero ahora de manera resumida en el formato de los breves. El 51 Festival Internacional de Folclore de Alcázar de San Juan se celebrará del 3 al 26 de julio. El festival cuenta con un programa dirigido a todos los sectores de la población con actividades que van desde la zarzuela a la pintura pasando por las actuaciones de baile y música. Los actos programados para el festival comienzan con la inauguración de la exposición de fotografía titulada Inmaterial Patrimonio y Memoria Colectiva cedida por el Ministerio de Cultura. Una muestra que a través de las fotos enseña la manera de vivir en los años 50 época a la que se refiere. La Plaza de Santa María acogerá el día 4 y dentro de la programación del festival la Noche Folk con la actuación de la Camerata Cervantina Vigüela y Ronda de la Motilleja según ha informado el Ayuntamiento. Piden revocar la suspensión de convocatoria de subasta del aeropuerto de Ciudad Real. Una conocida empresa ha presentado un recurso de reposición contra la providencia del juzgado de lo mercantil de Ciudad Real que volvía a cambiar las condiciones y fijaba como nueva fecha la subasta del aeropuerto el próximo día 30 de julio. Así se recoge en un escrito registrado este miércoles 1 de julio en el que se pide que se revoque la suspensión de la primera subasta prevista para el pasado 19 de junio en la que la empresa había aportado los dos millones de euros necesarios para poder estar en la misma. La primera subasta fue suspendida el día 18 de junio por el juzgado tras la presentación de un recurso de Ciudad Real International Airport que consideraba que no se habían cumplido el plazo legal de exposición pública de unas modificaciones en las condiciones de la subasta incorporadas el día 12 de junio. Más del 5% del vino del mundo es elaborado y comercializado por las cooperativas de Castilla-La Mancha según un reciente estudio. La publicación consta de 140 páginas en las que se analiza pormenorizadamente el sector cooperativo vitivinícola de Castilla-La Mancha desde distintos parámetros como la cadena de valor, superficie y explotaciones vitícolas, materia prima, producción de vinos o transformados de uva. En la presentación se han ofrecido valiosos datos sobre el sector. Castilla-La Mancha concentra el 46% de la superficie del viñedo español, el 14% del europeo y el 6% mundial. Las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha concentran en 2013 el 67,5% de la superficie de viñedo cultivada en la región, el 31% de la española, el 9,2% de la Unión Europea y el 4,1% de la mundial. En deportes hoy hablamos de fútbol sala. El puertollano ha renovado al ciudad-realeño Fuster para la próxima temporada mientras que el Manzanares ha hecho oficial el fichaje de Ángel Ayuso Picó, madrileño procedente de la Liga Francesa. Global Caja patrocina los deportes. Con la incorporación de Ángel Ayuso Picó, el Manzanares Fútbol Sala sigue reforzando su plantilla de cara a la campaña 2015-2016 a la de 29 años de edad procedente de Betún Futsal, equipo de la Primera División francesa al que llegó en el mercado invernal procedente del Orihuela. Picó, hombre de equipo y con gran experiencia en la categoría, militó anteriormente en el Escorial Loeches, Arganda y Tres Cantos. Juárez, Morales, Chin, Quita, Charly, Villena, Picó, Javi Liria, Juanvi y Adri Relaño son los integrantes de la plantilla del Manzanares Fútbol Sala de cara a la próxima temporada aunque la Junta Directiva está trabajando en la incorporación de algún jugador más. Daniel Labián está al mando del equipo azulón por segunda temporada consecutiva con Pedro Sixto como segundo entrenador. Mientras, el Fútbol Sala Deportivo Puerta ya no ha renovado al ciudadareleño Fuster, cuarto jugador que continuará la próxima temporada junto a Medi Bukercha, Tomás Olmeda y Alexis. Se trata Alberto Fuster Madriejos, Fuster, ala pivot de 27 años que afrontará su segunda temporada con el conjunto rojillo a donde llegó procedente del desaparecido salesiano Ciudad Real Fútbol Sala que había militado que había militado en el grupo cuarto de la segunda división B. El ala pivot rojillo disputó la pasada temporada 14 partidos hasta la lesión que le hizo pasar por el quirófano anotando dos tantos. Y seguimos con el fútbol Sala en este caso femenino. El salesiano puertollano ha hecho oficial esta semana el cambio de entrenador. Alberto Vicente es la persona elegida para hacerse cargo del primer equipo la próxima temporada en segunda división. El salesiano puertollano Fútbol Sala femenino cambia de entrenador. Su anterior técnico Óscar Díaz deja este cargo pero seguirá en la entidad amarilla y su sucesor es Alberto Vicente entrenador del primer equipo hace tres temporadas en el último ascenso del salesianos a segunda división. Tras muchas reuniones Alberto Vicente asume el cargo con mucha ilusión. Hace dos temporadas después del año del ascenso y conseguir consolidar la categoría en segunda división nacional pues este año he tenido la opción de poder obtener el título de entrenador que me he capacitado un poco para poder ejercer como entrenador en segunda división nacional desde el club se me ha propuesto esa opción y bueno sabemos que no va a ser fácil por el tema laboral y demás pero la verdad que hay mucha ilusión y después bueno pues de ese año hay ganas de poder entrenar al equipo en esta categoría y bueno pues al final no es fácil no es una decisión fácil pero bueno creo que con las ganas que tenemos ahora mismo saldrá bien Las chicas del Salesiano seguirán jugando la próxima temporada en la segunda división femenina a nivel nacional siendo ya todo un referente gracias a su buena estructura de cantera el nuevo entrenador amarillo se marca como objetivo el próximo partido Creo que el objetivo es ganar el primer partido de la primera jornada no sabemos quién será el rival no tenemos calendario todavía pero los objetivos bueno nos tenemos que ir poniendo a corto plazo está claro que después de dos años en la zona baja de la clasificación y peleando por conseguir mantener la categoría bueno pues creo que este año no puede estar el objetivo más lejos de lo que han sido los años anteriores pero no podemos tampoco renunciar a nada el objetivo es prepararnos bien llegar bien al inicio de liga y ganar el primer partido En cuanto a fichajes y renovaciones Alberto Vicente no quiere precipitarse pero asegura que su intención es mantener la plantilla de la temporada pasada y continuar dándole minutos a jugadoras de la cantera Y como cada día ya saben que les mostramos pues los titulares más llamativos de nuestro diario digital y más información punto es así que vamos a dar paso a esos titulares Bruselas El Cogás en Bruselas de la mano de Izquierda Unida El secretario local de Izquierda Unida ha estado en Bruselas este viernes para participar en un encuentro con el director general en materia de energía de la Comisión Europea Dominic Ristori sobre la situación del Cogás en Puerto Llano Durante una hora aproximadamente la de eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López los miembros del comité de empresa José Antonio Alcaide y Jesús Crespo y Jesús Manchón concejal y portavoz del Ayuntamiento de Puerto Llano En Puerto Llano ruta seminocturna por las Lagunas de Ruidera con Ecologistas en Acción Ecologistas en Acción Valle de Alcudia junto con el Club Zangajos de Argamasilla de Calatrava realizará una ruta senderista seminocturna de 13 kilómetros con dificultad baja el próximo sábado 4 de julio por el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera entre Baño de las Mulas Castillo de Rocha Frida y Piede en Medio En Argamasilla de Calatrava Escuela de Idiomas más de un centenar de vecinos han pasado este curso por la Escuela Municipal de Idiomas de Argamasilla de Calatrava que ha contado con numerosos grupos de estudiantes de todas las edades infantil y adulto y en Aldea del Rey nueva directora del Maestro Navas Laura Andrade Mancebo maestra especialista en educación infantil y secretaria en los dos cursos previos del FEIP Maestro Navas de Aldea del Rey su nueva directora desde el pasado 1 de julio sustituyendo así en el cargo a quien lo ha venido desempeñando durante 11 años Luz María Sancho Ciudad Vamos a ir finalizando pero no sin antes mostrándoles la foto del día de hoy ya saben siempre se lo recordamos que participar con nosotros es muy fácil solo tienen que enviar sus fotos a fotos arroba y más tv punto es dicho esto vamos a ver qué imagen nos deja el día de hoy la foto del día nos la envía José Perales se trata como ven del pasaje de Lodares localizado en Albacete una infraestructura que le ha llamado la atención a José Perales y como no pues quiere compartirla con nosotros y esto es todo lo que nos deja la actualidad en el día de hoy ya saben que pueden seguir informados mediante las redes sociales ahora les dejamos con la pregunta de la semana o sea con sus respuestas y también la previsión del tiempo a ustedes como siempre muchísimas gracias por seguirnos y es que ya saben que su voz y su opinión son nuestra fuerza son la fuerza de IMAS hasta mañana y que pasen un feliz fin de semana ¿Cuántos periódicos compra usted en un mes? ¿Ninguno? ¿Menos de 10? ¿Más de 10? Puede enviar su respuesta a pregunta arroba y más tv punto es uno al día uno al día y de deportes leo la tribuna la razón y alguna vez el mundo no compro periódicos o sea que no compro ninguno no compro periódicos yo muy poco pero en mi casa se compran casi diariamente que no compro prensa menos de 10 más de uno uno los domingos antes sí compro pero ya no compro nada o sea que lo siento ninguno menos de 10 más de 10 menos de 10 uno uno de tal de tal de cojo del hogar cuando se termina ya que ya han leído que ya por la noche cierran que lo van a tirar cojo de ahí alguno y lo leo por 10 o por ahí yo ninguno yo prefiero leer la prensa digital menos de uno pero no leo el periódico no leo libros pero el periódico no ninguno más de 10 compro más de no menos de 10 pero 5 por ahí más o menos menos de 10 ninguno los leo por internet no compro los leo por internet lo virtual yo ninguno la verdad ninguno los leo por el digital los leo por internet suelo comprar cuando hago alguna oferta de que de gala algo el periódico y en todo esto voy a comprar pero mayormente lo suelo ver en el bar más de 10 más de 10 unos 10 ninguno no compro ninguno yo ninguno que yo periódico no compro compro la bravo y todo eso pero periódico ninguno no, el ajo, el marca compro la verdad muchos últimamente pero sí que me gusta bastante la lectura a diario menos de 10 menos de 10 yo ninguno no, no compro ninguno no compro ninguno pero leo todos los días la razón, la tribuna porque donde trabajo es los periódicos poco, ninguno lo leo siempre por internet en el público el país en el plural y ahí es donde miro la prensa el comprar de papel vamos hace mucho, mucho, mucho vamos no compro periódico leo la prensa en el bar o tomando un café o bebiendo una cerveza pues prefiero los periódicos digitales porque son más fáciles de leer comprar ninguno por desgracia porque los leo siempre por internet alrededor de 10 más de uno menos de 10 uno de los días no compro no compro ninguno como no sea el de navidad menos de 10 no compro ninguno yo leo la prensa digital entonces no compro ninguno no, uno uno el mundo suelo comprar mucho no, ninguno ninguno lo miro por la tablet yo leo en internet si es en internet consulto 3 o 4 los locales en la página web de los de Puerto Llano y Ciudad Real en la provincia y los de la región también que hay luego a nivel nacional otros 3 o 4 pero ya no me paro tanto cuando tengo menos tiempo a leerlo todo todo sino que voy más a lo más importante pero uno solo uno solo no, menor de 10 ninguno pues lo miro por la tablet yo leo la prensa digital igual, igual, igual lo leo por internet según unas veces más otras veces menos ninguno menos de 10 ninguno internet todo yo no compro periódicos yo es que los periódicos los leo por internet menos de 10 menos de 10 menos de 10 ninguno menos de 10 ninguno porque lo vemos por el ordenador vemos las noticias no, ninguno ninguno no compro ninguno menos de 10 ninguno pues uno uno y ya y por cumplir yo creo menos de 10 menos de 10 compro más de 10 ninguno 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 porque desde que tenía 9 años dejé de estudiar y ya no he estudiado más yo que sé menos de 10 y ya no he Repsol te ofrece el tiempo Hola muy buenas, pues poquito a poco parece que el verano se va a ir instalando ya en nuestra zona astronómicamente ya hemos entrado en este periodo climatológicamente o meteorológicamente se habla de verano a partir del 1 de junio hasta el 1 de septiembre y parece que la atmósfera va a ir un poquito acorde a esta estación porque como vemos en el mapa sinóptico las altas presiones van a ir entrando desde la zona sur en dirección a Europa Occidental y por tanto la dorsal anticiclónica va a abrazar gran parte de la península ibérica esto en Castilla-La Mancha lo traducimos en un tiempo pues ya decimos que ya más veraniego con sol es verdad que luego por la tarde sí que podría crecer nubosidad de evolución especialmente en las zonas de sierra y sobre todo en los sistemas central e ibérico donde no se descarta que pueda haber algún amago tormentoso debido al calor porque suben las temperaturas y los 30 grados se van a rebasar ampliamente en las 5 provincias castellano-manchegas y las temperaturas mínimas también suben un poquito y ya nos quedamos bordeando los 17 o los 18 grados nos vamos a centrar ahora ya en la provincia de Ciudad Real y como siempre vamos a comenzar el repaso por Ciudad Real Capital donde vamos a tener mucho más sol, posibilidad de nubes de evolución sobre todo por la tarde y temperaturas mínimas que se quedan en torno a los 17-18 grados pero máximas que van hacia arriba con unos 33 o 34 en algunos puntos de la comarca. También en Puerto Llano va a hacer más calor las temperaturas máximas ascienden hasta unos 33-34 grados y las mínimas también lo hacen hasta unos 17 o 18 con sol con posibilidad de nubes de evolución por la tarde sobre todo en las sierras al sur de la comarca que en principio no esperamos que dejen precipitaciones. Una nube de evolución que en Tomelloso también se harán presentes con mínimas que suben hasta los 17-18 grados y máximas que lo hacen pasando ya ampliamente de los 30. Igualmente en Alcazar de San Juan también vamos a tener más calor lo vamos a notar superando los 30 grados y también las mínimas suben hasta unos 17 o 18 con ese sol y nubes de evolución que por la tarde también aparecerían sobre todo en zonas de sierra. En Manzanares también vamos a tener un ambiente bastante despejado, posibilidad eso sí de que por la tarde se desarrolle alguna nube debido al calor porque aquí también suben las temperaturas hasta los 33 o 34 grados las mínimas se quedan entre los 17 o 18. En Valdepeñas también suben las temperaturas, los termómetros cogen carrerilla hasta los 17-18 las mínimas y en torno a los 33 la máxima con sol y con alguna nube de evolución también que podría crecer por la tarde. Y finalmente en Almadén el ambiente va a ser de pleno verano y vamos a tener sol, posibilidad de alguna nube de evolución sobre todo en las sierras y las máximas que ya vemos aquí se van acercando ya a los 35 grados. En el resto de la provincia contamos con ese ambiente mucho más veraniego, con sol, esa nube de evolución podrían salpicar por la tarde los cielos de la provincia, no descartamos que sobre todo en las sierras incluso llegaran a desembocar en algún amago tormentoso con temperaturas que ya hemos visto, superan los 30 grados en toda la provincia y en zonas de valle más bajas del oeste de la provincia se podrían acercar hasta los 35. Vamos a finalizar como siempre con fotografía, les recordamos que nos las pueden enviar a eltiempo.com.es y son fotografías para refrescarnos un poquito y ver las nubes de evolución que hemos tenido pues a lo largo de prácticamente todo este mes, por ejemplo en Ciudad Real Capital, esta imagen la tomaba Ángel Moraga, encima del ayuntamiento ahí vemos esas nubes de tormenta y también la siguiente fotografía es de la misma ciudad de Ciudad Real Capital y el autor Ángel Moraga pues con esas nubes que amenazaban a la iglesia de San Pedro. Por último, la última imagen es de un atardecer de Almagro, el autor es Ángel Valencia y ya vemos con cielos despejados alguna nube pero ya sin importancia y es que ya decimos que el verano está aquí presente así que nos toca unas cuantas semanas, un par de meses un poquito duro de calor. Para más información del tiempo la pueden obtener en la página web de meteocastillalamacha.com pero nosotros como siempre volvemos mañana aquí para contar qué tiempo va a hacer. Hasta entonces, adiós.